Música Él nace el 25 de septiembre de 1984 Es un pionero de entretenimiento familiar Es un experto de un buen serdame Ahora vamos a ver con Magic Earth, Edgar Yanga Vamos a ver con Jeezy y dale clave Música 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 Óptica Antillana Música Óptica Antillana Conocí como E-Optica Con prensa para el pueblo Abrir de la luna para el viernes De 8 horas de la mañana para 10 horas de la mañana Y de 2 horas para 6 horas de la tarde Y ya sabrán que abrí la segunda cita Calla Grande 21 Telefón 717-8815-795-8815 Y si bovisa, cuba guapa propaganda que den dale clave Descuento especial pavo Simplemente campeón Música Música Sintoniza Nostavey Award Unda como ta? Download Nostavey Seja for the App Store of Play Store Y disfruta de Nostavey Programasyon y transmisionan Vivo Completamente gratis Hay notificaciones de boletina especial y queda al tanto de todo lo que pasa. Paso cosas que nos cuentan con nos. El canal netamente boneriano. Nos TV. El canal netamente. ¡Suscríbete al canal! 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 A mí no me interesa casi. Me estaba en la televisión, en los programas. En los programas de Tempe, en el canal de Venezuela. Que estaba interesante Tempe. Estaba en los programas de magia. Eso es lo que me acorda. El famoso mago que usaba máscara. En Tempe y eso estaba revelando. Sí, sí, sí. En Tempe estaba muy famoso. Fue de Tempe. Ok, ok. Sí, sí. En Tempe también un programa que se llamaba Noches Magicas. Que se llamaba a Toursibán. Y entonces, en Tempe y en VHS. Haba un minuto de un chance. Que se llamaba un programa. Ya, pero no. No, 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 no. No. No, no. No. No, no. No, no. y empezó a comenzar a la gente. La gente empezó a comenzar en el año 99. Y empezó a comenzar a entrar en la Internet y así. Y un dato curioso, cuando la onda de Magic es salir, en el tiempo de la gente, con mucha gente, con la escuela, con la gente, con la gente, con la gente, con la gente. Mi posición está normal, pero cuando es más joven, con lo que ahora estamos aquí, es más joven. sí, sí, sí por ejemplo, si, ahora voy a inscribir en la mujer no te pedimos un buen nombre por ejemplo, yo voy a ver ¿cómo te llamamos? Agui, por ejemplo Agui, ok, bueno en mi caso, Edgar ahora me dice David está contando ¿qué es buen nombre? ¿me tiene buen nombre? entonces, ok, bueno bota Edgar, bota Chiquito voy a llamarlo Agui ok, bueno, vale no te preocupes, también mucha mitad de escuadra de escuadra de cinco años no te preocupes Agui, Agui, Agui Kiko, Kiko, Kiko después Agui había Agui pero Agui es un diminutivo Agui Agui en el año 2000 vine arriba me comienzo a traer un hotel como ayudante de waiter me conocí hobby turista y dentro del turista también me conocí un turista que me gustaba sin magia no tan mago pero un turista que me gustaba entonces él mira mi interés entonces él me enseñó algún trick algún trick fácil de 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 coin con páre cartas solo simplemente conocí entren con un dólar después yo soy no 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 ni no Se daba de preparación. Me decía que me llamaba en cartas. No estaba sin mágica. No estaba sin mágica. Era el dealer que estaba en el casino. Pero me llamaba en cartas. También me compras de un cháver. Estaba en un, dos o tres. Pero yo llamaba en cartas. Me llamaba en cartas de la gente. Me llamaba en el público. Me llamaba en cartas. Me llamaba en cartas. Me llamaba en cartas. Entonces me llamaba en cartas. En el año 2001. En febrero de 2001. Entonces me llamaba en un show de talento. Estaba llamaba en un festival artístico. Entonces me dijo a Victor. Hey, ¿también es una buena oportunidad? Para me demostrar. Cuando me llamaba en cartas. Me llamaba en el año. En el año 2019. En tres años me llamaba en cartas. No se sabe. En el año 2001. En el año 2001. Entonces me llamaba en cartas. Me llamaba en cartas. Y me llamaba en cartas. Pero en el año 2001. Me llamaba en cartas. Canta y baila. Hacía jokes. Por esa manera. Un stand up comedian. Y me llamaba en magia. Es una imagen única, ¿verdad? Sí, sí. A mí Edgar me llamó como mago. En la inscripción. Pero me dijo, no, pero... Me dijo Victor, me lo agradezco con Victor a él. Pero tengo un poco clic. No hay nada... No hay nada para... No hay nada. 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 No hay nada artístico. Sí. Pero Kiko, Edgar, Ed. El Magic Ed. No hay nada. No hay nada. Ok. El Magic Ed, ahí delizo. El día 14 de maio, a presentar. M collectivo. Ok, una subestación, con el plan de animación con gomito. No hay tiempo. Y el único que no vivimos en la casa. No hay. No hay telephones. No hay. Mucha gente. El teléfono era todo diferente si se llamó. Sí, correcto. La cámara con discapacidad. Realmente. De calidad, llamarlo. después de la altura de mi escuridora. Cuando andaba en un día, dices con un teléfono, chac. Antes de hacer eso de él, en 2001, dos más y cuatro tríqueos arriba a la stage, un tríqueo de cabullo, mitad carta, un tríqueo de cigarrillos, entonces dos de carta. Es como una cosa, simplemente. Pero cuatro tríqueos amarga mi historia. Entonces me considero que cuatro tríqueos como el inicio de la carrera de Magic Hat como entertainer. ¿Qué pasa después de cuatro tríqueos? Ya, comenzar a hacer un show en una fiesta, comenzar a propagar a mí como un mago, va a virar un mago. Hace un show de cinco personas, pero ya es muy famoso en la escuela. Ok. Tú eres en la escuela, ¡eh, Magic Hat! Me da ese tríqueo en la escuela, de impulsos, entonces un viejo, ¿sabes? Un adentro, un jefroo. Claro, jefroo van Arnermann, si me nota equivocada. Tengo un last Spans. De mis Spans a mi mudartal, desde el año 2000, que es que es un last. Me da un shovel, un tren de shovel, voy a ir de mí. Me da un mes así aquí. Cuando jefroo está agarrado, me da un shovel. Cuando jefroo está avisando, ¡Edgar! No sé jefroo, hablé. Pero ¿qué me llevó con cartas en el cláfano? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me da un poco más. Me dice, ¿qué es? ¿Ofa cartas ofa les? ¿Qué va a querer? Cinco minutos, me está en fuego con mi cartas. No. No, 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 no. Pero el padre fue con mi cartas. Me dio un poco más de un les, me está en el mes así. Con cartas durante el les. Con el cojo no más, pero ya. Yo entiendo como un mes así. Entonces, de 2001, 2002, 等íme yo por 2 o 3 años. Me hago una fiesta con toda la gente. Me hace una fiesta. Y no tengo ni tiempo. Si me pudieras que me confié con mi abonero y ahora, ¿cómo está? Me hace un botón que se lo compara con la gente como está mirando el día. Me hace un paréntico, no tengo ni que mi paréntesis, que no tengo aquí. En el centro del barrio. Yo estoy todo. ancho, salvo, una casa con una casa, no está listo, si no está listo. En la música se Jeep está en el lugar muy grande. Si, estamos llegando a la fría con la vida, haciendo 10 o 20 meses de Magia y etc. Y eso que es algo muy importante para mi. Pero esto es lo que contaba que husbandas a comprar tres de otros amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Así, escucho que está trabajando. Ah, ya. Pero yo no compro el trigo. Ah, yo estaba jugando con cartas. Sí, sí, yo estaba jugando con cartas. Sí, me tengo avisado que en 2001, después de un show, me conocí con otro turista. Me hicieron un show, una familia de merca. Me invité a mi casa. Me dejaron a mesa, me dejaron de entretenir, a un chiquito en la mesa. Pero yo estaba contento con mi invitación a mi casa de Florida. Ok. En julio a octubre del año 2001, no es porque era el asunto de Twin Towers en el año 2001, pero en América, en Jacksonville, en el final de la semana, en una reunión de mago en una ciudad. Entonces no era conocido con alguien, pero comenzaba a hacer contact. Entonces no era conocido con alguien, con esa imagen que era muy profesional. Era un miembro de IBM, lo que se llama International Brotherhood of Magicians. Era una hermandad internacional de Magolam. Era un miembro. Sí, como un muchachón de 16 años era un miembro, era un miembro de Amir, de Amistad, de Amistad, de Amistad, de Amistad, de Amistad, de Amistad. Pero de un miembro así en equipo, ¿qué significa? ¿Qué significa? Sí, significa cómo te importa abrir, para que te vayan más cosas que un pueblo normal. Si a vos gustas jugar magia, si a vos piensas gustas magia, si a vos en internet te vayan un trick, una fácil para vos hacer, con just for fun. Sí. Pero para vos ver profesionales, para vos viajar, para vos hacer tu bookings, de las convenciones de Biden, etc., vos me sentas miembro. Entonces, ¿cómo estás siendo miembro? Los niños. Los niños son tan bueno y como ellos? Son algunos que han estado con los responsables también con los padres. Son algunos que han conocido a mi padre. Y si a vosotros y no lo conocí, ¿cómo están? Bueno, el niño es un miembro de los íbamos. ¿Vas a ir a Las Vegas? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Es un comienzo. Bueno, en el 2001, en el 2002, en el 2003. Hace un show con él. Después, en la vida. En el 2003, me fui a Aruba. Me fui a estudiar. Me fui a la escuela. Me fui a Aruba. Me fui a la escuela. Me fui a la escuela. En la Strategic хорошie法. Sabrei que estaba en la época con el individuo. Me fui a rean Obás. Me fui a nosotros. Me existía, perogoodía. Pero nunca estaba en la guerra activa. Me quedaba con los campos de Aruba. No me empezaron a pasar a bailar y que había dealing e mi show fuera del barco. Me standpointaba hace Sendin. en diferentes hoteles, diferentes recibimientos, recibimientos de hayas. En Aruba, más como se repara, hay diferencia entre entretenimiento de mucha, Chaynán y Chaykinán. Chaykinán me daba decir hace dos, tres, tres, eso es claro. En Aruba, me suponía que no estaba en Aruba, pero es tiempo, 20, 25 años pasado, no estaba contratando gente a tener una compañía de entretenimiento. Es decir, Mago, un poco de payaso, Chaykinán, Chaykin, Bonser, Pocor, Secur Spin, Hot Dog. Entonces, me estaba jugando como Mago, me estaba como freelancer. Me estaba jugando a propaganda de For Sale, un plato de For Sale, un Mago para un tour de fiesta, mi nombre aquí, me estaba en la parte de las cartas de la escuela. Me estaba en la escuela, me estaba en la imagen de la escuela. Entonces, me trajo un nombre en Aruba y en el cuadro que me quedé ahí. Entonces, de ese freestyle, freelancer, me comenzó a hacer más directo en la parte de entretenimiento, de fiesta. Entonces, me quedé de una compañía que estaba en Aruba. Así, tú reconecte. Esta llama Disney Recreation, ese tema. ¿Sabes que existía aún? No tenía Hopi Bonser. No tenía nada más sin embargo con el armamento de Bonser. Coñita en cada uno. Ah, que me ha gustado. Así tú repartiste en el armamento de Bonser. Sí, Aruba. No tenía nada más sin embargo. Así magia también. Así magia también. Me estaba haciendo algún trigo, pero estaba más bien payaso. Y me estaba haciendo un saco de mago. Ok. Me gusta como un capa, un paloma, un aruba, un aruba. Eso era cuando era un upgrade antiguo, ¿no? Y ahora, me estaba viendo. ¡Ay bien! ¡Muchas cosas! Me estaba haciendo un cordón, me estaba haciendo un paloma. Te acabé de hacer un colono con la canela. Pero no tenía nada más. Pero no tenía nada más que me estaba haciendo durante el 2005. Pensé que fui a Las Vegas. Pero, entonces, ahora, me estaba haciendo un estudio, desde el día. Entonces, en el día de la semana de iría a fiesta, uno con el día de la semana de la semana de la mañana. Estaba haciendo una fiesta en un hotel con las hermanas. En la semana de la semana. No tenía una fiesta. Así que no tenía una fiesta por lo grande. Eso era cuando era un ballroom. Entonces, por haberse entre un centro de barrio más grande, para una fiesta, me sabía que por el tiempo estaba en un party de decoración más grande, dos o tres bonos, todo lo que me decía. Casa por la ventana. Entonces, yo empecé a traer, entonces, me voy a ir 5 días a Las Vegas. Entonces estaba en un seminario de magia, que se llama World Magic Seminar, Seminario Mundial de Magia. Entonces, en el año pasado, me pago en un miembro de IBM, me pago en 300 o 400 dólares, y me pago en 4 o 5 días a las diferentes lecturas, las lecturas, shows, me pago en un Zambil, por ejemplo, en un shopping mall, en un hotel con diferentes casitas, de trics y de magia, me pago en un poco, me pago en un mil dólares, dos mil dólares. Entonces, no hay un trics para llevar un gran, un millón, que está gastando por 100. Sí, correcto. Y me pago en un barco de 20 años de tiempo y 21 años, ya vende de 20, 21 años de tiempo y así. No hay nada más. No hay más par de mil dólares, $1.500 dólares. Me pago en más o menos $1.000 dólares. Y me pago en un año de 5 años, ¿no? $1.000 dólares de 5 años a pasar por mucho de 20 años. Y me pago en un año de florín. Me pago en un dólar. Me pago en casi 5 mil florín, con más par, para ir a Las Vegas. Me pago en un semana. Me pago en cinco días, seis días. Me pago en un día, me pago en un barco. Me pago en un barco, me pago en un barco. Me pago en un barco. Me pago en porque el mayor parco era para dándpser ese lugar. Me pago en un lugar que tenía el papel de asesino a 옆ers mía y me meto ¿qué es eso? cuando la marcha es simple, me da un salario chiquito, pero no estoy a hora, que es 100 me da 100 lo bien después, me da hora para experiencia, me da hora para ganar experiencia de mes en el restaurante, estoy contento conmigo, no entrando casi gratis, casi nada me da cobra y me da mis tips, te ayudas, como estudiante, voy a depender como el mayor no manda algo para por lo que es el gobierno, no sé, el gobierno es como un pago, nada más, que me da un mes no, 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 no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, si, lo cual como por, así mayor, a un poco tiempo, si, entonces lo cual me hace, en vez de ir hacia otro costo, o sea, si malo, o sea, en vez de salir, otro mucho, nada así, a mí está para dedicar a mi trabajo, esto es un duro también, en día, a mí está para dar a la radio, entonces ahí está, hay otra parte de Magic Hat que se desarrolló como locutor, en Aruba está, hay un seminario de locución, hay un certificado de locución, hay casi cuatro años que más quedó en Aruba, hay tres años en la radio, sí, tres años en la radio, en Aruba. Eso ahí está, hay un coño, no sé, hay un estudio, ¿cuál es el tema de la radio? Sí, sí, yo estoy loco, no sé. Está, está loco. No, 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 no. No sé, esta locución, algo, y en Aruba que no hay, no está muy estrella ahí, me piensan que me hicieron bastante, pero no portaron a otro país, pero no sé que ni siquiera un formación básico para, no, 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 no. Ahora vamos a ver aquí, me celebré 20 años como Magic Hat, pero me dieseguro que casi diez años que me retiré de la radio, casi diez o ocho años que me retiré de la radio. ¿Puedo decir que te falas? Sí, rato a rato me confía en mi beck, sí, me importa del futuro, no me haces algo con la radio, pero la paura es que me da más concentrado en parte de un negocio bastante, no sé si me beck, un beckero es parte. Yo le voy a poner en el beck, después de Aruba, y no comenzaste a la fiesta, ¿verdad? No, en 2007, en la escuela, un dato curioso, que me dio mi diploma en la noche en el hotel, más chá bonita, más chá fanfara, ante su siguiente día, me ardía ya me estaba en el bonero que acababa con tu mi maleta. ¿Sí? No queda ni un día extraño. ¿Quién con Aruba, sí, bro? Porque tú reconozco, como mencioné, como el trabajo de contacto, me está trabajando en el restaurante como avisaba, me está trabajando en el lugar de entretenimiento como avisaba, pero me está trabajando en la manera para mí, para mi, 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 para mi. Busca de trabajo, para las capacidades, como es tanätzlich, como suporta. Ótimo. ¿Pero藏la, si, tú por cha... Antes de comer todos los años o como bins aproximadamente enLconnectos los cosas de прок got자. meses, cuatro años las. No tiempo era inseguro porque se estaba頂 transferring a nada para estudiar. Yo tenía un buen tiempo para viajar. ¿Sí? loads como Yo no quiero ver el dinero. Yo me miré que el dinero estaba en la ropa primitiva. Es el tema. Yo me di nombre, que es mi hijo. Yo me voy a engrandecer. Yo me voy a crecer. En otro lugar, ¿cómo me voy a crecer en mi mismo lugar? Yo me voy a un buraco. Yo me voy a un rato de mar. Es parte de negocio. Uno, pero más tanto... No hay que tener parte de negocio. Yo me dijeron, pero aquí, como más bien, el dinero estaba en falta. Y fue mucho dinero en todos. Cuatro años viviendo en un lugar, yo me voy a mover el dinero. Para cualquier dinero, que vaya a ropa, que nunca se le fue a dinero, algo grande. La ropa es un miami chiquito. ¿Cómo te voy a hacer? Yo me voy a vender el dinero, de la producción, de la producción, de la producción, de la producción, de la producción. Sí, sí, sí. Negocio siempre. Nightlife. Sí. ¿Cómo te voy a decir? Cuando tú eres una banda, yo me conozco un rato. No sé cómo. No sé cómo. Yo me dijeron. Yo me conozco. Yo me conozco. Yo me conozco. Yo me conozco. En la televisión, yo estaba jugando con el Magic Head, que es muy interesante, para saberlo, de la rosa. Yo estaba jugando, yo estaba jugando, yo estaba jugando, yo me paro de aquí. Sí. No estaba jugando, y con más, deben darle clave. Quédate con nosotros. y con más. Y con más. Óptica Antillana. ¡Vamos! Óptica Antillana. Conocí como é óptica, el precio para el pueblo. Abrí de ya luna para ya viernes, de ocho horas de mañana para diez horas de mañana y dos horas para seis horas de tarde. Y ya sabrá, está abrido segunda cita. Caia Grande 21, Telefón 717-8815, 795-8815. Y si vos visas, como hay propaganda que le dan la clave, descuento especial para vos. Simplemente campeón. Sintoniza Nostevey a Word, onda cobotá. Download nos app, sea for the App Store, off Play Store y disfruta de nos programasyon y transmisyonan vivo completamente gratis. Hay a notificasyon de boletina especial y queda al tanto de todo lo que ta pasa. Paso cos cuta de nos, conta con nos. E canal netamente boneriano. Nostevey. Precisa de Duca Unión de las, unión de las personas que a gente no cuanta, unión de las personas que están viviendo con las cosas. Unión de las cosas mixtas es decirles que no lo entran. Quienes ya saben a hacer las cosas. a las personas que no entran son las esas cosas. Bibas de las personas y districto. Las personas que no entran son las cosas como las cosas. Y si son, Los que no entran ¡Buenero ayer a pawe! ¡Túrgera son 8 de la noche con la repetición de domingo 6 de la tarde! ¡Buenero ayer a pawe! Aquí, en la NOS TV. ¡Buenero ayer a pawe! Si vos no vengas a bailar con el docente en la Dance Sensation, ¡sócrí para vos atuñar en el programa BAN BAILAR! ¡Túr! ¡Chao Luna! ¡Chao Mars! ¡Chao Uybs! ¡Y ya viene! ¡Nos va a tener un danza para tu edad! ¡Dúz! ¡Sintonezce! ¡Na NOS TV! ¡El canal Netamente Boneriano! ¡Buenero ayer a la NOS TV! ¡A cada momento, ahora voy a comenzar a conocer vosotros. ¡Vamos a la matriz de Bose Haake duck! ¡Buenero a la descripción de domination de la que cambia el type! ¡Vamos a la información! ¡Gracias a la noche a todos los que nos sentiem! ¡Hazera mucho! ¡Vamos a la oportunidad! ¡Vamos a la presentación! ¡Apatrización de personas a la perspectiva! porque no necesitas nada. no se va. La herencia de un abo es el abo del pasado y es la puerta para el futuro. ¡Guarda juntos nuestra gana y batalla! Flamengo TV te agradece por la comprensión y la espera como por cuenta con la cooperación. ¡Guarda juntos nuestra gana y batalla! En 2007 ¿Algá Lá? Si, en el Maneiro era muy muy interesante en TMP. Yo vine al Maneiro a casa, un día después, de haber mi diploma en MTA, entonces yo vine al Maneiro y el Chico de aquella manera. Pero yo le vine al Maneiro en 2007 tampoco está. Son Maneiro en 2003, como bailar. o que cosa cambia el tiempo, el primer cosa que más me empezó a buscar trabajo, ya de menos como el diploma con Maia, yo me he notado a verlo antes de llegar como un mágico en el clave de 20 fiestas, ahora me tengo una ausencia de cuatro años, ya me he mucho en la oficina cuando tengo el tiempo y yo voy a contar esas fiestas más, eso es mucho en la vida grande, porque de otra generación, de otro set de muchas, de cada cambio constante sí, sí, correcto, y me digo, traje mi nombre de nuevo, de nuevo, de nuevo, tengo que tener un restart, pero me aproveché la oportunidad de ir para mí, alante de Magic Hat Entertainment, antes de empezar a negociar, y no hay parte de veces en esta edad, me llega en junio, hasta julio de 2007, un parrero, me comienzo en papel, me busco información, qué tengo que hacer, dónde tengo que pagar, cuándo tengo que pagar, quién me tengo que buscar, bla, 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 en septiembre, se me fundó como Magic Hat Entertainment, en un saco de TMP, pero me puso todo mi dulce, me puso mi plan, me puso mi propaganda, me puso mi banco, abrió mi cuenta, la cámara de comercio, y me dijo, hey, Magic Hat, abrir un negocio oficial, ya sabes, dónde me meto, fuera de la red. Entonces, me puso un negocio, para encontrar, aquí con Aruba, así, no sé, nada, más bonito lugar, más duro gente, pero, no sé si tiene un pero, entonces, tienes que hacerlo para nosotros como antillanos, así, en vivo, así negociar en Aruba, como extranjeros. Sí, sí, sí. Porque siempre está así, ¿no? Sí, pero, pero, no sé, ahora aquí, para el TMP, tengo que poner un poco de trabajo, me da, me está, 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 me está me está, me está, me está, me está. Entonces, me está получando así que cambia, pero, es pensamiento, que ya lo har�la también, es solo, yo me estoy a tuberio con otro, pero es parte de antillanos, su dinero y etc..., está casi a veces un trabajo con un extranjero latino o un extranjero chinelo o cualquier otra nacionalidad. Entonces, tu retrapas aquí cuando comisi algo, preocupes con comprar un negocio, comer de aquí como, tengo aquí. Me iba a ir a casa, me iba a ir a casa. Si me iba a ir a casa, me iba a ir a casa. Me iba a pedir una buena idea. No me iba a dar problema. Me iba a ir por siempre, me salió a un poco más, pagué un poco más. Pero, para que crezca en otro lugar, no te ayuda para mi ese lugar. Cuando estaba en un mundo y un conozco. De la manera que estaba hasta el tiempo. Pero cuando crezca, cuando crezca. Ahora, yo vine conozco. Ahora, vamos a comenzar con magia. Si, vamos a ir con magia. Pero, con el concepto de animación de fiesta. No te da, por lo menos, en el 2003 o el 2002. Me iba a decir, como una payasa. Me iba a decir, ¿verdad? Me iba a decir, 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 muchas cosas, hay cosas siempre, no sé si juega, juega en el tradicional, juega en el original, pero ahí no tiene bonza, entonces me di, pero falta algo, falta bonza, no sé, ahora me acabo bien por ahí, arroba, cultura, tu me daba la mirada, si me daba un lugar completo, con decoración, tu me daba la mirada, pero la droga es bonero, tiene su limitación, cuando me lo logré, tiene la bonza, el tiempo de un bonza de navoneiro, me acordaba, que estaba en Coltimara, supermarca de tiempo ya, me daba la bonza, paraba, bajísimo, que es pobre, parece un dolor, pero no hay un cariño, pero para el pequeño y nada, me sabe que costa tanto, y ok, bueno, me empezaba en banco, me empezaba a averiguar, aquí con Kiko, 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 después basta un poco explicación, no saben qué categoría hay en cambio, que te va a ver, en enorme parte de leer, que compras, y me dice, que obviamente objetos vendas, me dice, que me da, me da Magic App, ok, great, un hombre en Magic App, no soy idóvido de nadie, si, a ver, me dice, me da, me da 23 años teniendo en cobrero, si, a me de esa empresa en negocio con Kiko, que en el futuro me estaba atiendo en Bonserland, que ya estaba en Bonserland, en Bonserland un lugar, me da, me da vendas mis sueños, no sé, nada, Entonces, ¿há? Se bajan a aplicar. Se los dijeron, me és poco, sin comer florini, cocinar, etc., pero lo sugerimos a menos tiempo. Ahora, me van a comprar el banzo, me compro el banzo, comprar un fern, fern blanco, y comenzamos a comprar el dinero, etc. Ahora, el banzo comenzó en 2008, y cuando era banzo, entonces, yo preparé el banzo, pero es un poco así y diferencias uno de los que está, no está por Bonser el único camino que te ha ido a Bonser, está Clem Bonner el único camino Clem Bonner según Washington Park en dos lugares, por el resto todo el camino de Rambonero, todo el barrio todo el centro de barrio todo el medio de Iba, Iba Bonser si quiere un viaje entonces hay nada, nada comienzo a ver que Bonser dime si muchas gracias a estas cosas en la temporada de regata estaba en la temporada de Rincón con un test de flico y estaba pasando un buen día Bonser, la marcha pisaba hombre Cataclismo Cataclismo, no sé, era Bonser era Bonser era Bonser era Bonser, también era Cataclismo con él, también era arriba para atrás si, correcto si, Cataclismo al día de hoy, me dijeron, ok el negocio está funcionando en el comienzo, como Robin con idea de negocio porque era parte artística pero no tiene que hacer parte del negocio entonces yo me dijeron, ¿qué comienzo a Bonser? ahora se me dijeron, ¿qué comienzo a Bonser? todo el Bonser que hay en la Bonaera, me dejaba todo todo el mundo todo el mundo tiene todo el mundo tiene todo el mundo tiene todo el mundo tiene todo el mundo, cuando hay que usar solo, agua, tierra, stuff de boneiro, salpeter, más que buscamos de una mantención, todos los gastos cada 3, 4, 5 años, y ahora queda constante de infraestructura. Entonces llegamos en el año 2010, en el año 2001, comenzando a la manera Turcos tiene su peak, también tiene su low, y en el año también, los pobistas llegan a nuestro low, y luego ya me enseñan, hay parte de entretenimiento, por ejemplo, hay un público, hay un poco limitado, hay que hacer un show, hay que hacer un show, hay que hacer un poco, 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 pero en el año 2007, en el año 2010, sentan ya no retomando, ya no aguantan así, luego el año 2020, hay que hacer un poco de entretenimiento, que hay que hacer un poco, de la parte de la radio, la gente aparece un poco de radio, y se va a ir directo, uno está todo en el radio, pero en la parte de la arquitectura, y la escuela, se despedimos a laencia, y por eso noeren, se despejó mucho, Vamos a comenzar a componer también, vamos a comenzar a escribir. Ahí no hay otra fase. Sí, hay otra fase, yo no sé, esta comenzar a componer escribir y estaba haciendo videos de Editing también. Sí, sí. Sí, estaba tratando también para un programa un tiempo. Sí, estaba en Caribe en Quinceños, estaba haciendo videos de Editing. Sí, estaba en el año 2009, va a ir en el 2010, hay una oportunidad a través de otra parte de artistas, como la Mac May. Una oportunidad pasada en la cual está editamiento de videos y también periodismo, pero de muchos jóvenes. Sí, sí. Entonces, es un privilegio de formar parte de un team élite, de cada isla de Antillas, estaba en un reportero, también estaba en el cofre de Boneiro, en la Corazón había dos reporteros, dos más grandes, en Aruba había uno también. Entonces, en Aruba había tres islas en Aruba había uno, con el cofre, todas las islas en Aruba. Entonces, nosotros empezamos un tiempo, vamos a un tren, vamos a usar un, dos, tres flores intensivos. Entonces, en Aruba había un reportero, en Aruba había un reportero de Caribe en Quinceños, en el programa de Aruba de Llama. Caribe en Quinceños. Y después de ahí, en Aruba duró dos años, casi tres años, después de ahí, encontré una parte de música. Sí, nosotros empezamos a que parte música ahí. Sí. Entonces, nosotros empezamos a comenzar a tocar DJ. Entonces, nosotros empezamos a que parte también de entretenimiento más chiquito. Sí, de banda, sí. Sí, de banda. Sí, de banda. Entonces, nosotros empezamos a mover juntos también. Sí, también. Entonces, nosotros empezamos a mover juntos, entonces, nosotros vamos a Fakasi en Santo Domingo. Ah, sí, de 2010, según mí. Sí, de 2010. Sí. Entonces, en An... ¿De dónde haces idea? O sea, con cámara chiquita, sin nadie, ¿no? Sí, con cámara chiquita, no se filma, nos Fakasi, no... Ese ahí nos hace un videoclip. Sí. Nos hace un videoclip de un cofre, una cantica de cofre, y Eddie Herrera, A Baby You Remember. Sí, correcto. Por cierto, también Eddie Herrera, a Fiat, y otro él, ¿no? Sí, 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 es verdad. De pieza del cofre y tal. Sí, cofre, arriba cofre. Sí, correcto, correcto. Ando no se cierre, es bachata caribense. Sí, estaba. El primer video clip también, con mi también, ahí es que hace. De bebida. Láganos Mawake, nos tinie. 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 tu piel, con tu perfume de miel, quiero ver el brillo de tus ojos, quiero estar en la luz, con la que me mires tu, na, 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 na ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 de músicos grandes, artistas, profesionales. Nosotros somos con placa. ¿Qué? Nosotros somos trahuntos. Nosotros somos trahuntos. Nosotros somos trahuntos. Nosotros somos con placa. Nosotros somos con placa. Nosotros somos con orgullo. Nosotros somos con placa. Pero orgullo y también... Cultura. Cultura de generación para generación. Pero pensé en un camión que es el capo. Sí, sí, correcto. No sé qué día. No sé si es la generación que es el capo. O sea, después de nuestra generación. Pero pensé en un manera para el capo. Porque hay un poco de entretenimiento. Y que hay un poco de dinero. Porque hay un poco de dinero. No sé poresar. Se nos rompe, hay un poco de dinero. O sea, después de nuestra generación. Utiliza el capo. Usted viene dentro de lo de nosotros. No sé si, entonces, no. No sé si es el capo. No sé si es el capo. No sé si es el capo. No sé. Un matrimonio. Lo que hablo con gatti. A verdad, si uno. Unas cosas que no deben nada. porque si uno o dos no llega a nada pero si uno junto hace una cosa junto mira la diferencia ok, si buscar un caso de 1,000,000 si uno tiene dos salarios así junto todos los dos, sin filas por ejemplo pero si uno abusó con orgullo si uno de los hombros, Kiko si uno de los bachones, si uno de los son si uno llega a los filas porque si uno es chungu que uno junto se puede llegar a su cosa si, correcto para que cuando vende, cuando vende por algo de música urbana música moderna o que tiene más featuring algo que tiene más featuring que nunca en el mundo no vende donde vende CD, donde nada si, si, correcto con todo lo que cambia fue de tiempo y antes lo que me dice como artista basic para evolucionar entonces, mantenemos más tiene parte de moda no como estaba ahí la esencia atrás pero tengo mantenemos más como artista que siempre está adaptándome para que no para que de música un Dady Yankee un Dady Yankee fue de tiempo de playeros que viene atrás para poder lograr mantenemos más básicos durante 20 años para que un año o dos años o dos años o dos años o dos años y y y un Dady Yankee mira Giovanni y y y y La que me importa, Giovanna no toca más. Un ejemplo, ¿no? Ese es el pensamiento que tiene de nosotros, de nuestra cultura. No, vamos a mantener para llegar. Es correcto. Para cada artista, para cada creador. Artista es un creador de contenido, sea contenido de YouTube, sea música, sea magia, sea cantamiento, whatever que da. Corto, pero nuestra hora llega. Ahí vamos. Ahí nos llega, vamos a ver. Cuando nos cortamos, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y ¿qué es lo que está pasando para el futuro? ¿Los planes están para el futuro? Bueno, Wack. No sé qué está en la parte de artista, de letra. ¿Qué es lo que está pasando en dos mil pico? Dos mil y cinco. Vamos hacer un resumen. Dos mil y cinco. Nos queda claro, fue de ahora, en dos mil y siete. Nos trae la magic hat del tema. Para luego, la magic hat del tema, nos llega en otro formulario, que dice, un frago por el aparte. La magic hat. Entonces, en dos mil y cinco, después de siete, ocho años. Después de ocho años, la magic hat arranca un terreno para no querer. La magic hat, las imágenes, entonces hay un terreno. Entonces, no pienso. Un gusto para otro, nosotros duramos una temporada, mi persona, mi persona, mi persona, Edgar, estaba formando parte de Amtunar y gobierno, y hubiera alguien que pensaba, no, pero si hubiera un terreno para no querer. No, yo no. Nada de ver. Entonces, me está clarificando para mí. Sí, sí. Si hubiera pensado en dos mil y cuatro, me estaba en Amtunar de dos mil y cinco, y de repente el magic hat está en el terreno. No hablaba en dos mil y siete. No hablaba en dos mil y siete, Correcto. Lo cual, sí, como así ya, para que sea un otro bolo, si hubiera otro programa, cual sí como así ya durante mi tiempo, como Amtunar, está, con mi esa regla a mi, mi esa por derecho a mi, y mi esa tambá, tu reba, dale, no cuanta wa taso sudé. Entonces, hay más luchas para llegar a la calle, con cualquier comerciante, cualquier gente, cuando llegan a ver, aquí hay dos lunas, aquí hay tres lunas, siempre hay un terreno, cuando hay algo extraño, cuando alguien, 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 ¿qué pasa? Yuditera está pasando un camino de cruz, casi 10 años, 10 años, ¿vos dirí que qué pasa? La que pasa después del año 2005, 2006, 2007, ya no tenemos lugar de llevar a cabo, es base, porque no tenemos terreno para volver al mundo, no tenemos terreno para negociar, vender, con chines, o que quieres ver una raza holandesa, pagar 100, no, no tenemos lugar, En ese lugar, todavía no está trabajando en el barrio. En ese lugar, no está trabajando en el barrio para la fiesta. Entonces, es parte de aquí. Tiene un lugar de fiesta. También hay reservas. En el barrio se va bien con el tiempo. Si, correcto. Hay gente que no gusta la fiesta en casa. Son aquí sucia casa, ¿sabes? Con el curraco, una ropa, ¿sabes? Es una vida, ya vendía algo más riego antes. No hay tiempo de decorar. 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 Es parte del barrio de casa. Sí, hay tiempo de decorar. Hay que comer, que beber. Música, entretenimiento. Música. Todo el barrio se va bien con la fiesta. El primer slogan fue en el año 2020. Cuando comenzamos con el barrio. En el 4 de mayo de 2021, en el 4 de mayo de 2021, en el 4 de mayo de 2021. Pero mirando el tema de la pandemia, en el 4 de mayo de 2021, 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 en el 4 de mayo de 2021. Vamos a poner así, ¿no? Por favor, me gusta el mes, me gusta el junio, me gusta el julio. Así que las circunstancias están permitidas. ¿Vale? 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 ¿Vale, descuento? ¿Vale? A partir de dos tiempos. uno, quien está donde distecesse 20 años cada vez lleva la economía económica su a meses deaths en el principio de las trabajajas, los drogas, entreatus sinó constraint Eso es verdad Pero ahora tenemos Takemichelar porque tenemos que ir a pagar más que vamos a pagar Entonces ¿Vale? Si Rec Wat the Dios Principalmente para dar al interés ¿Que tiene vida de 2000 allá los autos? Sí ¿Vale? Eso lo bi strano melon Entonces, en un saco de ingresos, en un saco para la fiesta y el coque, en una fiesta no está bien, no está bien vinte muchas, en un saco de tres muchas, cinco muchas, si acaso no puede hacer una fiesta. Entonces, me ayuda a poner un trámite para pedirle a los bebés. Sí, voy a decir. Entonces, más en el futuro, para nos poseer ahora y más en el futuro, lo cual, con el dinero para probar, en vez de que hay más magia, no se va bien ver con más magia, no se va bien ver con magia, no se va bien ver con entertainment, de manera que los turcos tienen vida, tienen ciclo artístico, no costa un ciclo. Usa, dije, ¿ya? Cosas, como tú eres tan nuevo ahora, que no tan nuevo. Y muchas veces vendía, porque, Kiko, no tan nuevo ahora montaña piruvichimas, montaña, angelitos más. Tic-toc. O que está hablando de Tic-toc, o que está hablando de YouTube. Sí. Que tipo de conexión. Kiko, no se va a adaptarnos con los programas de animación, no sé, anteriormente, en el día de hoy, se va a comenzar a hacer un paréntesis, para pedir a los jóvenes que hacen algo, que no tienen que hacer algo extra. Desde el día de hoy, nos vamos a reclutar, haciendo esto de la pandemia aquí en Bahamán, nos vamos a reclutar un team de animadores. Un, dos, tres, muchas amas, muchas mujeres, que tengan ganas, que tengan ganas, para que nos hagan más ganas durante la fiesta. Nos vamos a reclutar con el negocio. No, 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 no. Eso es así, no, 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 que nos hagan más. Sí. Esos son son son. Tengo ganas más ganas. No, no no, 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 ni, 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 ni. Por eso es bueno. Sí. Sí y seguimos a nuestra barca con el Magic Heads. Me tengo que decir algo así como único en dos partidos. Ahora que nosotros tenemos precariedad con vehículos. Sí, 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 yo tengo un poco de cuenta también. La aventura, ¿no? La aventura, ¿no? Autos en break, la barra de rincón. Tenemos una inobedad, ¿no? Muchas gracias. Gracias por estar en el programa. Sí, ahora pasa. Sí, ahora pasa Marcel Liemann, nos estamos agradecidos. Y nos estamos bien con uno de dos partes para nos seguir en cuenta. Para más de Magic Earth. Ok? Muchas gracias. Un saludo, ¿no? Otros y manos de Berkden, dale clave.